¡Vamos! ¡Vamos Nico, vamos! River Play, vamos River Play River Play, vamos River Play River Play, vamos River Play ¡A la cancha yo voy! Los borrachos van a todos lados Siempre va con vos Que vinimos a ver Que vinimos a letar Que no podemos perder A vos tenés que ganar River Play, vamos River Play River Play, vamos River Play